Tiene realidad el desarrollo. La costumbre diaria, el show del mediodía. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Ese rebuco ustedes acaban de ver ahí. Fue en la noche del pasado fin de semana en Miami. Donde el artista urbano o exponente urbano, Tecachi Sixtinaia, en este caso Tecachi, le dio un bofetón a un tigre y que por un pote de romo, supuestamente. ¡Otra vez! Eso supuestamente, eso están diciendo. Pero aquí en República Dominicana, dispone de orden de arresto internacional contra Tecachi, tras ser declarado en rebeldía. Un tribunal de alzada determinó que, entre otras cosas, Tecachi debe presentarse a comparecer porque él tenía varios casos abiertos en República Dominicana. Pero acuérdate que él no salió por el aeropuerto. Y la cuestionante es la siguiente. Tecachi dijo de propias palabras, él mismo, que él salió por Haití en un avión privado, que gastó un dinero por la frontera, ya usted puede imaginarse, y luego de ahí entonces se fue hasta Miami. Y que aquí le pedían dinero los fiscales, los jueces, los abogados de él y los abogados contrarios, dijo él. Entonces, si él dijo eso, entonces él se está burlando de las autoridades. Porque de manera burlesca decir que salió por Haití, violando todos los protocolos de seguridad, y pasar desapercibido, y encima con los casos que ya él tiene pendiente aquí en República Dominicana. Si las autoridades de aquí no hacen nada, simple y llanamente, lo que están dejándose ver internacional, mal parados. Estamos mal parados. No van a ser nada. Y eso no nos sorprende a nadie que él dijera eso, porque eso pasa diario. Diario, cualquiera que se quiere ir, solo tiene que cruzar esa frontera, que es una frontera porosa, una frontera que no está vigilada. Aquí la gente se pone loca con la verdad. Sabe todo el mundo que se pudo sacar cuartos y que inmediatamente todo el mundo le cayó arriba para quitarle los cuartos. Eso es como cuando Donald Trump dijo que los haitianos comían gatos. Gatos, sí. Solo, ellos no comen gatos. Ellos comen febras. Ellos comen perros. Perros. Y algunos comen a esta gente. Tierra y comen tierra. ¿Creen que yo estoy exagerando? Está bien, está bien. Yo tengo el video. Espera, no, ese no lo vamos a mostrar. Está bien. Seguimos con el tema ahora. Transición, transición. Seguimos con el tema. La otra.